Bajo el lema Equilibrio, la nueva temporada de la OSCIL busca la excelencia en la interpretación con figuras de primer nivel, la incorporación de talento joven y el refuerzo social y territorial. Así lo ha anunciado la Directora General de Políticas Culturales, Mar Sancho, en la presentación de la programación de la próxima temporada 2019-2020 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Hay que destacar la participación de 15 directores, 10 directores internacionales y 5 nacionales muy laureados en el ámbito nacional e internacional, como es el caso de Leonard Slatkin, el director titular de la Detroit Symphony Orchestra, o de Juan Jomena, que es el director principal del Cincinnati May Festival y también el director asociado de la Orquesta Nacional de España. Junto a ellos contaremos con otros directores de prestigio, como Pinchasen Steinberg, Elia Joinbal, que es nuestro principal director invitado, con Josep Pons, con Pedro Halfter y también tendremos la presencia del director castellano y leoner, de Roberto González Monjas, nombrado director titular y artístico de la Dalla Sinfonietam de Suecia. Y también contaremos con la participación de 21 solistas invitados. Volverá Pinchas Zuckerman, contaremos con Joaquín Atsucarro, Nicolás Schneider, Andrea Sotensamer o Vladiz Guzmán, entre otros. La programación incluye un total de 25 conciertos y 45 representaciones y contará con la participación de la Escuela Profesional de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, así como de los coros de Castilla y León. Una nueva temporada que persigue seguir difundiendo la música. En los últimos cuatro años, el número de abonados ha incrementado un 34%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!